ni con Julio. Ya no tienen la culpa de la porquería que hiciste. Mejor, lárgate de acá. Tú también, Ari. Tú también. ¿Quieres que me vaya? Así no más. ¿Quieren dejarme sin nada después de haberle dedicado mi vida entera a esta orquesta? Entonces vete con Sabrina, pues, cásate con ella. O mejor aún, hagan un dúo. ¡Un circo! ¡Un maldito reality! ¡Suéltame! Mamá, no estás pensando con claridad. ¿Por qué le echas la culpa de todo a Sabrina? Estás defendiendo a esa mujer. Por tu bien, no vuelvas a nombrarla. Y ni te atrevas a insinuar que es inocente. Mamá, mi papá ya te sacó la vuelta una vez. Además, Rolly y Sabrina se querían un montón. ¿Por qué no podría existir la posibilidad de que mi papá fuera el que la posaba? ¡Basta, Natalie! ¡Basta! ¿Y por qué se te ha dado por defenderla tanto? Tú... no tienes nada con el delincuente de su hermano, ¿no? ¡Responde! No. No, mamá. Sí. ¿Cómo voy a tener yo algo con ese tipejo? Y menos en la situación en la que estamos. No quiero que nadie de mi familia se relacione con esa gentusa. ¿Ni con Aurora o con la señora Chabela? No sé cómo voy a reaccionar la próxima vez que la vea. Pero... que una cosa sí te quede bien clara. No quiero que vuelvas a mencionar a la sanguijuela. Ni a tu padre. Me voy a mi cuarto. Quiero ver si todavía quedan cosas por votar de ese hombre. ¿Y ahora qué va a pasar con Yair? ¿Qué va a pasar con nosotros? Frente a cámaras, su vida era perfecta. Un cuento de hadas hecho realidad. Pero la verdadera historia era completamente diferente. Ella era la amante de su propio suegro. Una historia de intriga y traición que terminó con un escándalo y con una familia destruida. Hoy conoceremos el alma desnuda de... Sabrina Gómez. Gracias, Sabrina Gómez. Gracias por estar aquí en nuestro programa de estreno. Y la primera pregunta sería... ¿Por qué? ¿Por qué engañar a tu novio? ¿Por qué destruir a su familia? El Perú entero quiere saber y nuestras cámaras están a tu disposición. Eso es lo peor. Que después de todo lo que me ha pasado, mi país y toda la gente que me quiere, piense que soy la villana de la historia. Cuando en realidad soy la víctima. ¿A qué te refieres exactamente? A que Mario Gavilán me acosó desde el primer día. Y cuando se dio cuenta que no iba a conseguir lo que quería, él... Tranquila, tranquila, Sabrina, tranquila, tranquila. Perdón, está bien, no te preocupes. Esto pasa en programas en vivo, señores. Y aquí respetamos a nuestros invitados, respetamos su dolor y agradecemos su testimonio. ¿Quiere seguir o lo cortamos acá? Sí. Ok. ¿Qué hizo Mario Gavilán? Él... me forzó... a tener intimidad. ¡Esta tipa definitivamente está drogada! Yo debí imaginarlo. Debí saber que ese hombre no iba a parar hasta tenerme para él solo. Pero no, esto no lo hace bien. No, no, no. Quiero verlo. Si ya estoy en el infierno, quiero hundirme hasta el final. Así ya nada va a poder lastimarme. Yo quería ser una artista del pueblo. Para el pueblo. Pero ese hombre se aprovechó de mí. Y del cariño que... que me tiene la gente. Me usó para hacer su orquesta famosa. Y luego me usó para satisfacer sus pasiones. Debí asesinarte cuando pude. No, mamita. No hables así. Te va a hacer daño. Lo que dices es muy grave, Sabrina. ¿Estás segura de esa acusación? ¿Te reafirmas? Es la verdad. Y por fin puedo decirla. Don Mario Gavilán no paró hasta tenerme. Me rogó, me suplicó, me lloró... hasta que me hizo suya. Y ahí empezó todo mi calvario. ¿Qué puede hacer que un hombre no contenga sus más bajas pasiones? Lo sabremos en unos minutos. Vámonos a un corte. No se muevan. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Yo tenía que complacer a Mario Gavilán en todo, si no me botaba de la orquesta. Aunque a veces tenía detalles conmigo. Me daba una rosa, peluches o un perfume y me decía que me quería. Es decir, ¿aceptaste ser la amante de ese hombre? Sí, fui su mujer. Empecé a amarlo. Pero para él amar es... es dominar. Y ese no fue el único abuso. ¿Cómo? Sabrina, ¿qué quieres decir? ¿Estás insinuando que Mario Gavilán es un maltratador de mujeres? Sabrina Gómez, ¿Mario Gavilán te golpeó? No hace falta golpear a una mujer para traerla abajo. Eso es lo que hizo. Él y todos los demás. Todos los demás. Creo que evidentemente estás haciendo una alusión a Rolando, tu novio. Tu esposo. Este es el golpe que más me dolió. Rolando sabía que su padre me dominaba y no hizo nada. Perdón. Perdón, no puedo seguir ahorita. No, suéltame, suéltame, suéltame. Tranquilo, por favor. ¿Cómo pude ser tan idiota? ¿Cómo pude dejarme llevar por ella, dejarme engañar? Hermano, esta mujer no vale ni media lágrima, ¿entiendes? Quiero ver. Ahora va a decir que Rolando tuvo la culpa. Pero la verdadera culpable es la señora Luisa. ¿Y yo? Ella ha criado hijos débiles sin voz ni voto. Todos ellos hacen la voluntad de papá Gavilán. Lo tratan con...